¿Es tarde? ¿Tengo sueño? Así que vamos a fingir que todo lo que digo tiene sentido. Estaba viendo un gameplay del nuevo contrato y entonces se me ocurrió que veía algo que falla. Esto que hay en la pantalla... Vale, aquí está DC, aquí está San Francisco, aquí está Boston. ¿Por qué está todo eso en la pantalla? Tenedlo en la cabeza. Los nuevos protagonistas en esta nueva trama. Joy, Rust, Bonnie y Dragon. En la cabeza, ¿va? ¿Qué putas pintaba Boston en ese mapa? Garret, ¿sabéis Garret? El pavo este al que mandaron a DC porque... ¡Uh! ¡Muchos criminales! Necesitamos a alguien que limpie la ciudad. Garret. Garret se trajo a Winters. Garret es de Boston. Winters es aparentemente de la zona de California, San Francisco. Desde la primera vez que apareció, que fue... como bien está escrito en la pantalla. Garret y Winters están en DC desde ese momento en el que aparecía en la pantalla, que sin duda recuerdo. Solo está en la pantalla para asegurarnos de que todo el mundo lo ve. Y oficialmente estos dos tipos y todo el FBI no tienen informantes, por decirlo así, que ni siquiera son informantes. Esta gente de Kataru que es como... ¡Oh! Tenemos a Bain, queremos hacer tratos. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo ocurrió eso? En la pantalla, sin duda, lo recuerdo absolutamente. Ah... Está en la pantalla igualmente. ¿Informantes? No, no, no. Y a pesar de que no hay ningún tipo de informante, la información que tiene esta gente es... La API de GAN está en DC. ¡Fijo! A pesar de que su información es... No, esta gente está en DC. Winters está en Alaska. Y Winters está en San Francisco. Bastantes horas de viaje en avión, en ambos casos. ¿Cuál es la razón entonces de que Winters esté en dos lugares que están a mínimo varias horas de distancia? En sitios muy concretos. El FBI recibió información de alguien de dentro de la banda. En Alaska fue loc. No hay más. Si no, la policía no aparece por ahí. ¿Pero qué pasa entonces en San Francisco? También es cierto que Winters sale en ratas de laboratorio. Pero ratas de laboratorio es una puta pesadilla, así que por supuesto que va a salir ahí. Basta. Tenemos dos opciones. La primera y más lógica, que en este momento es la que menos voy a tener en cuenta, porque últimamente duermo poco y lo de las cosas lógicas, pues no, no. Y es que Garrett, en algún momento de la primera mitad de 2018, dijo ¿Sabes qué? No estás haciendo una mierda. Vuélvete a tu puta ciudad. Fin. Tomar por... Ya me ocuparé yo de esto. Y así no volvemos a ver a Winters. Nunca más. Realmente el único que recibe la medalla esta del gran trabajo por acabar con la pelea de Gunn fue Garrett. Ya en la última cinemática película del final bueno, cuando sale con el presi y tal. Y es solo Garrett y Winters no está. Y esa es la cosa lógica. Eso es lo lógico. O Winters ha dicho esto es una puta mierda. Lo único que hago es dejar que mi gente muera. Que les maten. 50 escudos cada puto día. No da la pasta para enterrar a tanta gente y se pira. Se pira de nuevo a su maldita ciudad. O Garrett ha dicho 50 escudos cada puto día. No hay dinero para esto. Vete a tu puta ciudad. Y fin. Winters. Y por eso aparece en San Francisco. Porque ya que es de allí, pues vuelve allí. ¿No? ¿Y si no fuera tan simple? El rollo es que ya hubo un personaje en su momento que le vimos como haciendo llamadas extrañas en un idioma que gran parte de los jugadores no entendía absolutamente nada. Y no es la primera vez que sospechamos de él. ¿Y si Dragon fuera el informante? No es la primera vez que pensamos que Dragon es la rata. ¿Y si teníamos razón? No recuerdo si yo lo pensé en su momento o no, sinceramente. Pero puede que sí. ¿Por qué? Beneficio propio. No es la primera vez que lo hace. ¿Por qué está Winters en todos estos malditos sitios? ¿Por qué alguien sabía que la banda iba a estar allí? En las otras dos líneas de historia, no aparece. ¿Le podían haber mandado a México? No. Le mandaron a San Francisco. ¿Le podían haber dejado en la Casa Blanca? Total. ¿Cuántas más probabilidades de acabar con la banda, aunque te maten 50 escudos al día? No. Le mandaron a San Francisco. Sinceramente, me gustan las dos teorías, pero no tengo información suficiente como para decir que una de las dos es menos probable que la otra. Aún dentro de un par de meses sabremos que todo lo que estoy diciendo aquí ahora mismo es completamente estúpido y claramente ilógico. ¡Da igual! ¡Dejad que me divierta esos dos meses! ¡Me voy a dormir! O a intentarlo al menos. Fin. Pañe. ¡Bua! 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 Gracias por ver el video.